¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os traigo toda la información, absolutamente toda, y además unos extras de unos leaks y unas filtraciones de lo que se viene a Rainbow Six en esta, pues bueno, Season 1 del año 5. Por cierto, que seguro que me lo preguntáis muchos, no se sabe aún día de salida, porque muchos me preguntáis sobre todo en los directos que cuándo sale para Play, cuándo sale para Xbox, cuándo sale definitivamente para PC, y de momento no se sabe. Pero se estima que alrededor de dos o tres semanas. Bueno, no me enrollo mucho más, dejaros la campanita y la suscripción activada, porque luego, después de este vídeo, seguramente tengáis el de cazando mitos, ¿vale? Que lo grabé ayer con los dos nuevos personajes, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que no os lo perdáis, porque la verdad es que ha quedado muy divertido, y ahora, ojo, porque nos venimos con toda la info. Bueno, vamos a comenzar toda esta información con el señor Oryx, se llama así, siempre se me olvida, que tiene un pequeño fallo, digamos, ya que, bueno, ya sabéis que no puede trepar las trampillas que van a la calle, ¿ok? Porque no puede salir, por ejemplo, por la trampilla de Café Domestoyesky y tal, lo dijeron en el vídeo de presentación. Pero es que, ojo, porque se les ha olvidado hacer este cambio, y es que este señor se puede subir a esta trampilla, a la cual, pues, nadie se puede subir de los defensores. Así que, bueno, esto, más que información del nuevo parche, simplemente, pues, una cosita que me ha parecido curiosa, ¿vale? Que se puede hacer, que es que directamente podemos subir a esta zona del mapa, y es bastante raro, porque, claro, nunca ningún defensor se ha subido aquí. Esto puede ser muy, muy troll de cara a casuales, aunque creo que el mapa de torre ahora mismo está fuera. Así que es posible que, bueno, que no se pueda hacer este truco, porque el mapa está fuera y el próximo parche que metan seguramente arreglen esto. Pero fijaros que estoy con un defensor en la zona superior, lo cual, pues, bueno, ya sabéis que es imposible en esta zona de torre, y la verdad es que está muy guay. Por cierto, luego me preguntáis el tema de las barricadas, fijaros ahora cómo se rompen, ¿vale? Que, bueno, lo mencionamos en el vídeo anterior, pero lo cierto es que no lo mostramos, ¿vale? Y ahí veis que ahora ningún cacho de madera se queda visible, ¿vale? Incluso pasa lo mismo también si les disparamos, ¿vale? Fijaros que yo pongo la barricada, disparo, ¿veis? Y también desaparece. Así que, bueno, esto va a estar bastante broken para los defensores. Bueno, esto es uno de los primeros cambios, ¿no? Bueno, o digamos de los errores, porque esto yo creo que es un error. Y nada, vamos ahora con el siguiente. Otro cambio, chicos, que tenemos muy, muy interesante es el del recluta. Han mejorado al recluta. Fijaros que si yo a la le cojo, me viene con una MP5 con holográfica, reductor de fogonazo, o con la escopeta con reflex, y no puedo cambiar nada más, ¿vale? Pistola, C4, nada de impacto o escudo desplegable, y cámara antibalas o alambre de espino. O sea, que ya viene el recluta, por así decirlo, con un equipamiento. Le pasa lo mismo a un ataque, que viene con algunas armas ya equipadas. Y esto, la verdad, es que está muy bien, sobre todo para la gente que está empezando a jugar. Además, el recluta ahora tiene dos refuerzos de pared, ¿vale? Tiene este, y luego, además, tiene otro. La verdad es que es un cambio muy sensato, porque al final el recluta, bueno, no deja de ser un personaje, ¿vale? Que fuese un meme en Rankeds antiguamente, ¿vale? Que todo lo que queráis. Pero cierto es que a la gente que empieza a jugar, pues también le gustará probar un poco el recluta, ¿no? Ya que es un personaje, pues que, para empezar, está bien, ¿no? Para hacerse con el juego y demás. Además, viene con los alambres, con el C4, con habilidad. Y ya veis que con dos refuerzos, que eso también es bastante importante. Así que nada, buff para el recluta, que yo creo que es algo bastante interesante. Y vamos a seguir viendo todos los cambios que tiene. Bueno, continuamos por aquí con más información. Tema de menús, ¿vale? Este es el menú normal del juego. Y luego, si le damos a las tres rayitas, nos venimos directamente a el menú, bueno, que hablábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Aquí tenemos todo el tema de la información, de cómo funciona. Por cierto, creo que Casual han cambiado el tiempo de plantar el Sedax, que era antes mucho más largo, ¿vale? Y fijaros... Ah, pues no, no sale Torre. Creía que salía Torre, pues sí, que se va a poder hacer lo de Torre, que hemos dicho al principio. Creía que salía. Vaya, a ver. Sí, sí, está adentro. Así que, cuidado... ¿Dónde está el mapa? No lo encuentro. ¿O no está adentro? No lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, pues no, no está en el... En el modo Casual. Está completamente sacado el mapa. Pues no, no está el mapa, ¿vale? Tenía razón, vaya. Así que, nada, este es el menú. Muchos preguntabais qué era el campo de maniobras. El campo de maniobras es la caza al terrorista, ¿vale? Y luego la zona de aprendizaje es el tema de los tutoriales y también, bueno, consejos, ¿no? Y los entrenamientos que están aquí dentro, ¿vale? Esta es la zona de aprendizaje. Y luego ya tenemos las partidas personalizadas que quedaría así el menú también. Bastante bonito. No vamos a negarlo. Para mí esto es un acierto. Me parece que está precioso el menú. Pero eso sí, yo lo pondría en la pantalla de aquí, de inicio. No como en un menú aparte. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y luego un dato también bastante interesante es que en esta imagen se ve bastante poco pero ahí atrás está Mute y lleva las PAS, ¿vale? No sé si os habéis fijado. Y luego, por otro lado, aquí en Lobo del Solitario, Glass lleva una mirilla ACO. Bueno, ACO no. Telescópica. ¿Qué cojones? Súper rara. No sé si es algún tipo de leak extraño que hay en el juego o simplemente es que se han colado. Yo creo que simplemente han hecho el diseño así bonito y fuera, ¿no? Porque además se ve que está pintado y todo el rollo. Pero no creo que le vayan a poner una mirilla telescópica al señor Glass porque como lo hagan se va a volver, vamos, una máquina de matar. Así que nada, simplemente saber eso malo montón como se difumina el fondo también. Y también muchos me estáis preguntando que como van a cambiar el mapa de casa en la Season 2 que cómo se va a poder farmear ahora. Ya sabéis que hice una guía de cómo farmear en el mapa de casa. Y bueno, no os preocupéis que ya investigaré yo y buscaré un modo para farmear de forma rápida o bien en el nuevo mapa de casa o quizás en Favela que también es otro mapa que se puede farmear muy rápido. Pasamos ahora, chicos, a enseñar los camuflajes de temporada que siempre los preguntáis un montón. Aquí están, ¿vale? Los tres camos de temporada. Ya sabéis que yo, bueno, no soy muy fan de los camuflajes pero entiendo que hay mucha gente que sí. Entonces los muestro por aquí. Tenemos este que yo creo que es el más llamativo, ¿vale? Así como con un toque de, no sé, como de escamas, ¿no? De color azul turquesa. Luego por aquí tenemos este de madera con, bueno, círculos y X. Parece que está jugando al 3 en raya. Y luego este que tiene así unos toques plateados. Sinceramente es que a mí los camuflajes de temporada nunca me han parecido nada del otro mundo. Pero bueno, hay gente que le gustan y le gusta comprarlos todos. Así que sepáis que aquí están esos tres camuflajes que van a venir con esta temporada. Bueno, esto es una cosita que más que una información es una duda que yo tengo. Y es que, bueno, no sé porque yo juego con el juego en inglés pero el señor Tachanka, ¿vale? Cuando pone su ametralladora todo el mundo sabe que dice la frase LMG mounted and loaded, ¿no? Montada y cargada. Pero es que cuando lo hagan el rework que, por cierto, me preguntáis mucho cuándo es el rework de Tachanka yo estimo que será para la temporada 3 porque es cuando dijeron que van a reworkear personajes así que habrá que esperar hasta la temporada 3 o puede que a la 2. Quién sabe, igual con el mapa de casa lo meten. Pero bueno, mi duda es que le tienen que cambiar las líneas de diálogo porque no puede decir LMG cargada y... Bueno, sí, montada y cargada, ¿no? No puede. Ahora la va a llevar en la mano, Dios mío. Es que de verdad es una cosa tenía que decirlo en este vídeo porque me arde por dentro. No sé qué van a hacer. Luego, también preguntáis mucho charms de temporada, ¿cómo van a ser? Vamos a verlos por aquí en más información... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, en información general, aquí. Estos son los charms de temporada, ¿vale? Son preciosos, la verdad es que son muy bonitos sobre todo comparado con, bueno, con los charms que hemos tenido temporadas muy atrás. Las primeras, ¿no? El primer año de Rainbow Six los charms eran feísimos, el segundo también y estos dos últimos años vaya, el 5 y el 4 están siendo muy bonitos. Es el planeta Tierra añadiendo planetas alrededor, ¿vale? Por ahí está, pues yo qué sé. Bueno, eso es la Luna que, bueno, no es un planeta pero me entendéis, ¿no? Y... Bueno, pues yo qué sé. Por ahí yo creo que es Mercurio, Marte, etcétera. La verdad es que está... está bastante guay los charms y luego, pues además, el extra de Oregón. Seguimos con más info por aquí. Imagen filtrada que aún no habíamos visto, ¿vale? de la caveira aquí en Reddit y nada, esta es únicamente la imagen, por así decirlo, de carga. La verdad es que dentro de todo el set de caveira élite creo que esto es lo más bonito que tiene. La verdad es que el cuadro de imagen está precioso. Mata leao que no sé qué será leao en portugués, pero bueno. Y mata tampoco. Imagino que será matar, pero no sé. Bueno, ahí está el élite caveira bastante guay, la verdad, la imagen. Y ya os digo, el tema de todo el élite caveira lo subí en un vídeo pasado por si alguien no lo ha visto y nada, seguimos dándole más caña a la info. También os voy a enseñar esta imagen que, bueno, vi ayer en el directo, en el directo me encontré con esto, pero he encontrado también la imagen y he dicho, pues os pongo la imagen que es más rápido, ¿ok? Y es simplemente que esta caja que hay en consulado ahora es metálica para evitar un poquito el tema del wallband y demás y para que ofrezca más cobertura de cara a cuando se pusiera por la zona de garaje. Así que nada, un pequeño cambio que también creo que es interesante saber y es que la caja de consulado que hay en la zona de garaje ahora es metálica. Siguiendo con el tema de Caveira, mencionar que, bueno, estos bocetos que estáis viendo aquí son los bocetos que existieron de la élite Caveira y que finalmente se descartaron y, bueno, pues nos quedamos con este que, por cierto, tiene unas cicatrices en la espalda bastante fuertes y, sinceramente, a ver, este de aquí no lo termino de ver. De hecho, este lo vería más para Valkyria, ¿no? Un poco por el estilo, pero, bueno, se lo querían añadir a Caveira. No se lo veo, además que tiene como mucho pecho. Caveira nunca ha tenido tanto pecho, pero, bueno. Luego tenemos uno aquí de Cowgirl, por así decirlo, que este sí que está guay. Hubiese estado, yo creo, bueno, mejor que este élite Caveira, yo creo que hubiese estado. A mí tampoco ya os digo que me apasiona mucho. Y luego finalmente tenemos estos dos aquí abajo que me parecen brutales porque son mega urbanos y si tuviese que elegir me quedo con este de aquí abajo de la derecha. Me parece un boceto increíble, le queda tremendo. Como tiene esos guantes con cintas hasta, bueno, por todo el antebrazo. Los pantalones estos cagados, por así decirlo, ¿no? Y con la palestina me parece exquisito. Además que a Caveira las gorras le quedan de lujo. O sea que, no sé, a mí me hubiese molado un mazo que esta fuese la skin de élite. Si hubiese sido la skin de élite esta me lo hubiese comprado sin, vamos, sin pestañear, según hubiese salido. Pero, bueno, finalmente se quedó con esta, ¿no? Que es un poco más clásica, deportiva, sencilla, podríamos decir. Y, nada, simplemente compartir estos bocetos que son, pues, de los diseñadores oficiales, ¿no? Y fueron los bocetos que descartaron. Bueno, seguimos seguimos por aquí con más info. Tenemos aquí el élite Zofía. Os dije que ayer en el vídeo que no teníamos la animación pero que finalmente saldría y aquí la tenemos bastante pixelada es lo único y la animación como estáis viendo es lo que yo predije, ¿no? Que finalmente iba a ser Zofía pues dándole vueltas al fusil porque es que tenía toda la pinta de que iba a ser eso. La pega es que el fusil no existe, es una carabina inventada. Bueno, haría un montón que lo hubiese hecho con su fusil, ¿no? Pero, bueno, también es cierto que quedaría extraño. Así que, nada, ahí está la animación elite 10 de 10 me gusta un montón la verdad, Zofía elite mola infinito. Si os fijáis está en el mapa de casa antiguo yo creo que es la última animación elite que vamos a ver con este fondo así que, bueno, también un poquito de nostalgia. Bueno, esa filtración y vamos a vamos a pararlo y luego tenemos esta ¿vale? Que esto ya es esto ya es otra esta es otra historia, ¿eh? Black Eyes para Montagne Black Eyes para Blitz y Black Eyes para Fuce. Tremendo, o sea tremendo me parece brutalísimo estas skins son legendarias igual vienen en algún Battle Pass puede ser que lo incluyan en algún Battle Pass o puede ser que toquen en Alpha Packs aleatorios yo estoy casi seguro de que lo van a meter en Battle Pass me da la sensación porque es una skin que la comunidad lleva pidiendo mucho tiempo y Ubisoft no es tonto Ubisoft es una empresa y sencillamente si puedes meter un Black Eyes que piden mucha gente de la comunidad en un Battle Pass lo vas a hacer porque así generas ingresos es de cajón de madera de pino entonces yo creo que lo más seguro es que entre en un Battle Pass puede que no puede que me equivoque pero sinceramente el de Montagne me parece increíble este junto la skin de Rainbow is Magic de no dispares a mis mariposas Tremendo el de Blitz ya ni te cuento porque además un Elite Blitz con el Black Eyes tiene que quedar super crema y bueno el de Fuce pues sin más porque tampoco es que Fuce se use mucho con escudo así que nada simplemente mencionar esta filtración que ha hecho por supuesto nuestro compañero Rolino pero ojo porque la cosa no acaba aquí tenemos también el señor Ubuntu bueno que aquí ha puesto un tweet que no sé que pone pero pone Twitch Ikofuce Ash aquí pone Thatcher en japonés o chino no sé que idioma es lo siento no sé si habrá alguien que sepa este idioma en los comentarios estaría muy guay si supieseis y lo tradujeseis y bueno nos hace estas filtraciones de nuevo las skins de los escudos un poquito más grandes y luego por aquí un Chibi de Thermite de Proli parece que es luego por aquí vemos también algunos algunos charms un poco extraños un Fuce de Proli un Wamai un... ¿este quién es? no sé si es Gridlock no sé quién es la verdad pero bueno no sé si es Gridlock o algo pues bueno son charms que no sé muy bien luego cómo desembocarán bueno está claro que el de Proli es que van a sacar un set de Proli de estos personajes la verdad es que el set de Proli de Thermite puede estar muy guapo a mí que Thermite me gusta mucho los amuletos que os había enseñado pero en este caso puestos en el arma ¿vale? y luego la imagen de la Elite Ash que bueno la imagen es un poco fea todo hay que admitirlo ¿ok? con los otros dos Elites además y luego pues la skin ya sí que eso sí que está guay de la Elite Ash que por cierto lleva coleta ¿vale? que en la imagen parecía que llevaba el pelo corto pero no aquí vemos que lleva una coleta así que también filtraciones de Señoributu por aquí y luego ya sabéis el Mousy este que bueno no vamos a comentar nada de este Mousy simplemente es una skin de coña completamente de pepperoni ¿vale? bueno de pizza de pepperoni y es una skin que van a dar con Twitch Prime ¿vale? entonces si tenéis Twitch Prime y os suscribís a mi canal o os dan esta skin nada es coñada con tener Twitch Prime os vale pero si os suscribís a mi canal con Twitch Prime pues yo lo agradecería muchísimo de verdad que sí chicos por toda esta info que os estoy trayendo así que nada aquí está la skin de Mousy que ya está mostrada no sé si saldrá a lo largo de esta temporada o de la siguiente ok y luego por aquí tenemos también una skin para Oryx que bueno no sé no sé si será de algún evento o qué es una skin un poco extraña pero bueno es graciosa sin más hay mucha gente que le disgusta que humillen de esta forma a los agentes humillen entre comillas que los disfracen digamos porque tampoco es humillar vaya que los disfracen así y y bueno a mí personalmente a ver me da igual creo que mientras no sea abusivo mientras no sea excesivo son skins que a quien le guste se las pone y a quien no pues que no se las ponga y ya está sin más y luego esto que esto a mí esto a mí me flipa es una cabeza de Valkyria mira tengo el elite Valkyria chicos y me están dando ganas de quitármelo solo para ponerme este headset y además el uniforme que aunque no lo muestran también parece que es nuevo y me parece brutal pero brutal 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 esta cabeza de Valkyria con el pelo suelto 10 de 10 esta junto con la que es me acabo de dar con esto en la cara bueno esta con la que es un punky me parece brutalísimo de verdad vamos a hablar ahora del señor Maverick aunque luego os explicaré más sobre él o bueno repasaré pero bueno lo importante de este señor Maverick por cierto también vamos a ver lo de los drones fijaros que yo ahora estoy con el drone en marcha se va a acabar el tiempo 5,4,3,2,1,0 y sigo droneando vale si quiero esto es el cambio que van a meter pero bueno lo que os quiero enseñar con el señor Maverick es lo siguiente bueno antes de Maverick quiero enseñaros esto vale un cambio bastante bueno para evitar ya sabéis el spawn trap que se hace desde bueno desde la zona de la tanqueta que realmente se puede seguir haciendo si lo timeas bien si eso más por aquí pero bueno evitas el clásico run out que se hacía desde aquí y que sinceramente era uno de los spawns más tóxicos pero aún así bueno este mapa tiene así de spawn traps y este sinceramente a mí me parecía de los más arriesgados teniendo otros 84 que os puedo enseñar ahora mismo que son mil veces mejor pero bueno había mucha gente que le gustaba era uno muy típico se abusaba mucho de él y ya pues no se va a poder hacer eso ok entonces nada esa info que tenemos por aquí nueva ok del mapa luego también otro cambio que han hecho aquí antes de hablar de Maverick quiero enseñaros otro cambio que han hecho en este mapa que también está bastante interesante vale que es el siguiente y es que si venimos aquí que por cierto esto es una cosa que mucha gente no sabe se puede rapelear esto si no queréis subir por el autobús que hay mucha gente que dice campea las escaleras que solo pueden subir por ahí mentira se puede subir por aquí vale y bueno otro cambio que han hecho es que ahora esta ventana es un poco más alta digamos y ya no se puede hacer el pixel vale que se podía hacer desde aquí no sé si sabéis que bueno espera vamos a hacerlo desde madre mía parkour no sé si sabéis que desde aquí vale desde dentro se podía generar un micropixel que era una auténtica pasada y ahora ya pues no se puede vale porque ahora si intentamos generarlo que era dando ahí veis que han puesto como ese cacho extra vale lo que impide que ya no se pueda hacer el pixel de esta ventana es un cambio muy 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 fino pero que bueno que si nos fijamos está ok así que ya no se puede hacer ese micropixel que se podía hacer antes luego os habéis dado cuenta ¿no? del otro cambio y es que ahora el fusil de bueno los fusiles de MR es decir los fusiles semiautomáticos el de Blackbird el de Twitch el de Leon el de Maverick bueno todos los fusiles semiautomáticos rompen barricadas mucho mejor vale fijaros que de un tiro prácticamente o sea de un par de tiros prácticamente nos cargamos una barricada sin ningún problema además es que les han quitado el muscle break vale creo que es el freno de boca es la traducción en español así que ya no tienen freno de boca si tenéis freno de boca en estos fusiles quitadlo porque los van a quitar ya de ya y luego además pues eso también rompen el suelo y demás mucho mejor o sea abren que da gusto ok y luego que esto es un extra muy interesante también abren trampillas que esto es muy 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 interesante porque antes solo podíamos abrir trampillas con Cali con Glass y demás con Back, Sledge Ivana obviamente y demás y Thermite pero es que ahora con muchos personajes vamos a poder abrir las trampillas únicamente a tiros ok y luego otro dato más con Maverick ya que estamos es que imaginad que esta parece estar reforzada vale podemos hacer el clásico te tumbas aquí vale vas haciendo así vas abriendo 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 madre mía soy malísimo con Maverick vas abriendo ok y lo típico el refuerzo ahora se rompería por abajo luego coges lo rompes por arriba vale supongamos que estamos que ya os digo que esta reforzado lo rompemos por aquí arriba y el refuerzo ya sabéis que se caería y se quedaría la pared así pues ahora Maverick con las granadas con lo que podemos hacer es que podemos calentarlas vale la tiramos y podemos abrirnos un hueco vale uy va ahí lo he tirado mal pero podemos abrirnos un hueco tirando una piña más bueno de hecho ya si os fijáis me he cargado las barricadas así que ahora podemos pegar un par de tiros con su semi o con cualquier arma que llevemos y ahora podríamos a ver si lo petamos bien vaya bueno en este caso yo digo con las granadas hubiese sido más fácil pero he fallado pero bueno entendéis un poco cuál es el concepto que sería romper todo esto para poder acceder como si fuésemos un harddixer por completo vale creo que me falta romper esto bueno es que tendría que haber acertado con la granada ya lo siento eh chicos pero no todo puede salirnos bien oye ahí está y ahora ya podríamos acceder si la parece estuviese reforzada no sé si me habéis entendido un poco la explicación así rápida que quiero hacer pero bueno como no es un vídeo de trucos sino de información pues simplemente daros esa pequeña info otro dato muy interesante chicos es que si nos vamos al G36 de A si nos vamos a las skins hay una que ya nos decía que iba a haber un bueno un elite de Tomb Raider para la señora Ash perdonad que me ha sonado el móvil fijaros que bueno ya teníamos aquí el nombre de Tomb Raider allí preparadito entonces bueno un pequeño easter egg digamos que teníamos en las armas de Ash y nada seguimos con más info y bueno ahora ya vamos con un repaso general de todo lo que viene con el parche esto era más bien información extra y ahora el repaso general vale empezamos lo que os filtré yo que no había filtrado nadie prácticamente nadie que me avisaron los suscriptores y que al final es correcto es que como podéis ver Castle tiene la Super Shorty vale ahí ya tenemos Castle Super Shorty y la verdad es que un acierto tremendo luego más cambios vale de cara a personas bueno lo de Castle creo que está muy bien porque ahora podemos ponerle en lugar de las piñas de impacto la cámara de antibalas que bueno yo no soy muy fan de estos cacharros pero oye es más información que puede recolectar a cambio de unas piñas de impacto que realmente puede sustituir con una Super Shorty y combinar con una UMP vale entonces nada información por ahí luego más cositas que os quería enseñar donde está la señora Frost aquí la señora Frost la han añadido que esto no lo sabía me lo dejisteis ayer en el stream le han añadido la mirilla holográfica vale es la de Mousy es la misma así que nada ya tenemos una una Frost con mira holo que eso pues bueno siempre está bien yo es que ya estoy acostumbrado a usar el Red Dot con ella o la Reflex pero bueno si queréis meterle holográfica pues ahí lo tenéis también un acierto bastante bueno yo creo todo esto son mejoras la verdad son buffs más cositas más cositas Docaevi donde está Docaevi en atacantes no va a estar en defensores Miki vale Docaevi ha perdido sus Granadas Frag vuelve a tener Flashes así que nada que sepáis que bueno Docaevi vuelve más bien a llevar humos porque teniendo entre Flash y humo obviamente es mejor el humo generalmente obviamente depende también del caso pero bueno ha perdido las Frag pero es que a cambio ahora tenemos Frag con Jhin que se las han cambiado por la Claymore si no me falla la memoria vale ahí tenemos Granadas Frag con Jhin tenemos Granadas Frag con Maverick que lo habéis visto en el clip de este anterior que acabo de enseñaros también Frag con Maverick que también es bastante bueno porque ahora es un Heart Breacher con Frags como antiguamente Thermite pues ahora es el señor Maverick y luego le han puesto también Granadas Frag a la señorita Knock ok entonces ahí tenemos Granadas con Knock hay mucha gente que dice pero si Knock es un agente de sigilo ¿cómo le metes Granadas Frag? bueno que más da si al final las Granadas Frag vienen bien en todo momento así que muy interesante lo dicho ojo con Sledge y con Buck que no sé si en algún momento perderán sus Frags porque como estamos viendo están como cambiando un poco el tema de las Granadas en los personajes bueno Glass sigue teniendo sus Granadas vale no las han cambiado y creo que es bueno es bastante curioso además estos cambios yo creo que también van enfocados al nuevo Gadget que sacarán que servirá dejar el Breacher para algunos personajes más cositas Ikku ahora vale chicos cuando detecte con su cacharro por ejemplo imaginaos hemos empezado la fase de drones no hemos detectado las bombas pues ahora con Ikku si sacamos su Gadget vamos y detectamos las bombas a través de las paredes se va a revelar donde está la posición no sé si sabéis que con la Ikku muchas veces detectábamos las bombas y no lo ponía a ningún lado si no estaban detectadas pues ahora recibe un pequeño buff en el cual pues si detecta las bombas con su cacharro pues se va a revelar la posición de las bombas para todo el equipo y luego Goyo recibe un buff y nerf a la vez no sé muy bien cómo decirlo vale más bien bueno es un buff porque luego hay otro extra bueno ya que estoy os lo comento porque digo lo comento luego no lo comento ahora vale recibe un cambio y es que ahora los escudos si pasas por encima de ellos no explotan sino que simplemente se rompen vale no sé si sabíais que si te subes encima de un escudo se rompe pues en el caso de Goyo si te subes encima de uno que lo dijimos en un cazando mitos se rompía y explotaba pues ahora no ahora simplemente se rompe y no explota y luego otro cambio que obviamente también afecta a Mira no solo afecta a Goyo porque estamos hablando porque le he dado la skin estamos hablando de la vector es que ahora como veis quita 23 antes quitaba 21 y ahora quita 23 dos puntitos más de daño que bueno teniendo en cuenta la cadencia de 1200 que tiene la vector pues ojo vale puede ser un cambio bastante notorio de cara pues a este pedazo de arma por cierto lo que os he dicho del muscle break os lo voy a enseñar que luego hay gente que no me cree por ejemplo atacante si el señor blackbird por ejemplo donde está su semi vale fijaros que en cañones ya no tenemos el muscle break vale o sea que al loro con eso porque se pierde luego nuestro amigo el chino donde está chino chino donde está el chino aquí está el chino vale cambios en el chino cambios que ya mencioné en un vídeo pero que han añadido unos pocos más vale mira está medio dormido el pobre vale los tengo por aquí apuntados chicos bueno las minas gu ya no se ven desde creo que eran 12 metros de distancia u 8 algo así vale así que nada al loro con eso que vamos a dejar de ver las minas gu obviamente si es un objeto entre medias dejamos de ver el gu vale ya no sale la marquita de que lo hemos pinchado luego el primer gu no hace daño vale que eso también lo probamos ayer en el directo que si tú pisas un gu no te va a hacer daño te hace daño a posterior y ojo porque esto no lo dijeron cambia el daño que hace antes hacía 4 ahora hace 6 vale un poco para compensar el que el primer gu no haga daño así que cuidado porque si ahora os estáis infectando con un gu os va a bajar la vida mucho más rápido vale dos puntitos más y luego otra cosa que a mucha gente le va a disgustar y que tampoco dijeron yo creo que no lo dijeron para que la gente no se pusiese nerviosa es que si ahora estás tumbado y te arrastras y pisas un gu no te mueres vale no pasa absolutamente nada que quiere decir eso que a lo mejor alguien tumbado si ve un gu puede arrastrarse a él para desactivarlo vale entonces cuidado con estas cosas porque porque bueno ahora puedes quitar las minas siendo una persona abatida en el suelo así que ojo mucha gente no le va a gustar porque había veces que el gu mataba a los que se habían tumbado o podías tirarle un gu para matarlo ahora ya no se puede hacer eso luego Twitch chicos vamos ahora con Twitch porque esto también lo tengo apuntado porque es tela todo lo que le han cambiado la señora Twitch a ver el drone empieza con tres tiros vale que eso ya lo vimos en lugar de con cinco empieza con tres y luego puede recargar vale recarga cada 30 segundos un taser o sea que es bastante así que en la fase de drones puedes pegar tres tasers guardarlo y luego cuando haya pasado un minuto puedes volver a sacarlo y pegar los otros tres tasers vale que se te hayan cargado porque tarda bastante luego perdón se perdón el el disparo el tiempo de disparo que hay con el drone de Twitch ahora es más corto es un segundo más corto creo que antes eran dos segundos lo que había que esperar ahora es solo uno o sea que puede disparar más rápido con el drone de Twitch lo cual es bastante interesante y luego otra cosita muy interesante que esto bueno esto a mi me parece una cagada muy fuerte también chicos es que ahora que ayer lo probamos también en directo todo esto es que lo probamos ahí en directo el drone de Twitch ahora hace uno de daño vale es una cagada porque molaba un montón cuando quitaba cuando quitaba antes 10 no quitaba 10 o 5 ya no me acuerdo si 10 creo que 10 ahora quita uno o sea ahora no puedes matar a la gente con el drone de Twitch que era muy divertido hacer eso y es una auténtica faena pero por otro lado también dicen que bajan la vida es que esto no lo dice muy bien dice que le bajan la vida a los ojos negros de maestro o ojos malignos o como se llaman bueno el Evil Eye es que no sé cómo se dice en español y los dispositivos de Jäger también los bajan a uno de vida que no sé muy bien eso de bajarlo a uno de vida o sea a mi siempre se me han roto un tiro imagino que será por el tema de que como ahora el drone de Twitch hace menos daño pues también para que se cargue las cosas un tiro imagino que será un ajuste de los valores de vida de los accesorios pero vamos que quita uno de vida es que no sé o sea la gracia era que quita ese 10 al final es un drone que puede también hacer esa función ¿no? de tumbar o incluso hacer daño a algún enemigo ah bueno y también se me olvidaba perdón la F2 tiene todavía más recoil ¿vale? o sea le han puesto mucho más retroceso a la F2 se han cargado Twitch o sea se han cargado pero infinito ¿vale chicos? así que nada simplemente que sepáis eso los main Twitch pues estaréis ahora mismo muriéndoos por dentro lo cierto es que el drone tiene más utilidad ahora podríamos decir pero a su vez la diversión de Twitch se la han cargado vale bufean chicos bufean a Warden ¿vale? también lo tengo por aquí apuntado todo el tema de buffs lo tengo apuntado porque es bastante ahora sus gafas a ver yo no sé cómo va Warden porque no le uso nada o sea ya sabéis que es un personaje que me parece inútil y no le uso para nada supuestamente han quitado el cooldown del uso de las gafas imagino que antes tendría uno así que ahora no hay cooldown lo único que tienes que esperar a que esté creo que es un ah no no lo puedes simplemente lo puedes activar cuando quieras vale que lo tengo aquí apuntado y luego además puede durar o sea la carga de las gafas ahora dura 10 segundos y se recarga en 10 segundos es decir que se gasta y se carga al mismo tiempo prácticamente ¿no? si tú lo usas 10 segundos a los 10 segundos se te vuelve a recuperar no es como otros accesorios que los usas en 2 segundos y luego tienes que esperar pues el drone de Twitch que disparas un taser y tienes que esperar 30 segundos en el caso de Warden es lo que usas es lo que tardas en gastar hasta un máximo de 10 segundos y además como le han quitado el cooldown si has cargado las gafas 2 segundos lo puedes activar durante 2 segundos así que bueno es un buff interesante para la habilidad pero me sigue pareciendo una habilidad muy floja y me sigue pareciendo que Warden debería tener algún tipo de granada de humo en su inventario el único personaje en defensa con alguna granada de humo estaría bastante gracioso con una al menos o con una flash o algo o sea una granada que les combinase con la habilidad pero bueno simplemente mencionar eso y nada vamos con más buffs y nerfs uy me he quedado de dar cuenta de una cosa chicos perdonadme lo que han quitado de los fusiles que me he liado antes de hecho es que os lo he enseñado y no me he dado cuenta perdón lo que han quitado es el compensador que os había dicho el mother break el freno de boca no eso está aquí quitar el compensador mis disculpas vale sinceramente da igual que quiten el compensador porque es para cuando disparas automática o sea que realmente está bien que lo hayan quitado así que nada simplemente eso perdonadme me he liado luego una cosita que bueno no pongo ningún personaje simplemente os cuento y es que ahora la metralla de las explosiones de granadas frag granadas de impacto va a estar como más pulida vale han trabajado en pulir ese aspecto entonces ahora imagino que depende de la distancia a la que estés pues la metralla te hace más daño menos daño bueno es un cambio simplemente que sepáis de cara que las explosiones os van a afectar de forma diferente además también han mejorado como explotan las granadas cuando las tiras a una esquina porque ya sabéis que muchas veces tirabas las granadas a las esquinas y no pasaba nada simplemente explotaba y no se rompía la pared ni nada y eso lo han mejorado para un poco pues poder abrir esquinas donde se juntan dos paredes con granadas frag y luego muy interesante el menú aquí como veis está el drone tras la preparación ok tenemos semiautomático automático y manual vale automático es que es como está ahora en el juego que es que cuando acabe la fase de drones se sale automáticamente y se pone en tu personaje semiautomático es que si estás pilotando tu drone y acaba la fase de preparación sigues pilotándolo pero si estás por ejemplo en otro drone o tu drone está roto pues automáticamente sales de él entonces yo creo que esta es la mejor opción y luego manual es simplemente que está siempre dentro de la cámara de los drones y tienes que salir tú de esa fase así que bueno yo recomiendo usar semiautomático es complicado acostumbrarse a ello las primeras partidas pero cuando esté vais a ver que no es para nada difícil vale y luego esto únicamente para los de PC que sepáis que a partir de ahora cuando arranquéis el juego el canal de chat en PC va a estar siempre puesto para equipo tenéis que ponerlo en todos si queréis escribir al equipo rival vale simplemente que sepáis eso que el canal de chat ahora está por me saldrá por defecto en solo hablar con los de tu equipo y si quieres hablar con los enemigos tienes que venir aquí y activarlo esto ya os digo solo para los de PC bueno también otro dato pero ya os lo he dicho antes es que obviamente el cazaterrorista ha cambiado de nombre pero bueno sigue siendo cazaterrorista y otra cosita importante es que ahora cuando tú eliges el respawn donde nacer en ataque tu drone empieza la partida por ejemplo yo que sé litoral y dices quiero nacer en piscina pues tu drone va a aparecer en piscina ok entonces bueno es una cosa bastante interesante porque ahora donde tú elijas el respawn va a aparecer el drone de hecho hay nuevos spawns de drones vale ahora hay drones que aparecen en sitios nuevos para mejorar un poco pues la fase de droneo y luego también interesante es que ahora cuando reportemos a un jugador bueno a mi mismo no me puedo reportar pero cuando reportemos a un jugador si ese jugador es penalizado vale esto es una cosa que a mi me parece super buena porque lo llevo pidiendo mucho tiempo también y es que ahora si penalizan a un jugador que has reportado Ubisoft te va a avisar te va a decir tal jugador bueno no sé si te pondrá tal jugador pero te va a decir tu reporte ha sido pues verificado lo que sea no sé lo que pondrán porque aún no lo hemos podido probar pero básicamente es que ahora si reportas a alguien y esa persona recibe un castigo Ubisoft te lo va a notificar con lo cual vas a tener esa satisfacción de coño he reportado para algo o de verdad a la persona que reporte es tóxica o es un hacker y tal si no recibes ninguna notificación por ejemplo piensas que alguien es hacker le reportas y no pasa nada pues sabes que oye que no es hacker que era un tío bueno y ya está o que hay alguien tóxico le reportas y no recibes notificación pues igual es que esa partida pues se le cruzó el cable al pobre y estaba tóxico pero de general no lo es vale entonces simplemente pues que sepáis eso que ahora los tóxicos hackers y demás vais a saber cuando les reportan dos cositas también interesantes que os tengo que mencionar es que tenéis que abrir el juego durante la season 1 si queréis que vuestros loadouts si vuestros pues vuestros equipamientos de los personajes se guarden si no abrís el juego durante el primer la primera season y empezáis a jugar en la segunda season en plan yo que se os vais de vacaciones tres meses y no jugáis cuando arranquéis el juego todo vuestro loadout va a desaparecer el clásico fallo de que te cambiaba todo el loadout pues ahora vale quien no sepa lo que es el loadout es el equipamiento vaya que es que yo lo digo en inglés algunas cosas es pues lo que llevas en las armas ok pues si no abres el juego durante esta primera season lo vas a perder todo y tienes que volverlo a equipar vale simplemente que bueno que sepáis eso y también que sepáis que la primera actualización esta que va a venir ahora va a ser bastante más grande no se cuanto vale no se cuanto va a ocupar pero va a ser más grande que las posteriores como pasó en una actualización hace tiempo vale entonces simplemente pues que sepáis eso y las dos últimas noticias ya finales es que van a quitar el modo noche de ya todos los mapas ya sabéis que actualmente no se puede jugar modo noche en Rankeds creo que en casual tampoco solo se podía jugar en partidas personalizadas y también lo van a quitar de partidas personalizadas pues no se por qué pero bueno mira si quitan archivos que no necesiten pues mejor para que el juego ocupe menos y por último es que van a ampliar la bio vale de muchos personajes no se había un montón el rollo Jean Blackbird van a ampliar la bio de muchos muchos personajes imagino que de cara a hacer eso que querían hacer del lore del juego de explicar un poco más como es cada personaje y dar un poco más de historia así que nada que sepáis que las bios van a cambiar bastante y por cierto importante no sé si os habéis dado cuenta esto ya es una cosa que yo me he dado cuenta que aquí hay hueco únicamente para para tres agentes más igual que en ataque supuestamente faltan otros dos y luego faltarían no bueno nada no olvidadlo que se me ha ido el cable no va a seguir creándose el menú como está es que pensaba que iban a que iban a haber más agentes que huecos entonces iban a tener que cambiar el menú pero no 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 me lo he inventado en un futuro sí pero de momento no así que nada simplemente que sepáis todo esto espero que os haya encantado toda la info nos vemos esta tarde también con el Cazando Mitos y nada apoyadme esto que la verdad es que es una recuperación de información muy grande y se agradece un montón si lo apoyáis así que un abrazo un beso de todo y nos vemos en un directo en el Cazando Mitos chao chao y nos vemos en el Cazando Mitos y nos vemos en el Cazando Mitos